Vamos con la información económica. Tres nuevas aerolíneas internacionales empezarán a operar en el país para esta gestión. Brasil comenzará a operar desde el primero de abril con tres vuelos por semana y su itinerario será Sao Paulo Viru Viru, Sao Paulo, mientras que las operaciones de Azul Lines aéreas brasileras se inician en el primer trimestre. Para esta gestión ya se contemplaron todas sus certificaciones para que puedan operar la TAM. Brasil y la línea aérea azul, que también es brasileña. Se está esperando que ellos inicien sus operaciones. Así lo ha indicado el general Célera Paricio, director ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Esta repartición estatal, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas, tiene la misión de planificar, normar y fiscalizar las labores técnicas de operativas, así como gestionar las actividades aeronáuticas a favor del país. Se tiene también a una línea aérea de cargo, Aéreo VIP Uruguaya, que también ya está certificada y es cuestión de que ingresen a volar. Bogotá, Colombia, Buenos Aires, Argentina, Santiago, Chile, son algunos de los destinos de la TAM, Lines Aéreas Brasil. En tanto que Buenos Aires, Argentina, Orlando, Estados Unidos, entre otros, son las rutas de Azul Lines Aérea Brasileras. Por otro lado, la Uruguaya Aero VIP es considerada como una compañía carguera. Por otra parte, las líneas aéreas extranjeras que operan en Bolivia son 12, según la información de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Avianca, Ecuador, Copa Airlines, Amazonas Uruguay, LAM Perú, América Airlines, LATAM, Gold Lines Aérea Inteligentes, Aerolíneas Argentinas, Avianca, Peruvian, Austral y Aire Europa. Estas líneas aéreas están legalmente establecidas en sus estados, lo que se hace es reconocer su permiso de operaciones que tienen, pero cumpliendo con la normativa boliviana.